Me voy por otro lado, me voy por otro lado La bebé de su vida, me voy por su beso Solo me voy por su miedo, a la vez más Solo me voy por otro lado, me voy por otro lado Porque como lo vuelvo, así sonido, me voy por otro lado Un saludo para todos ustedes, ahí para la raza Bernadar, compadre Saluditos, ya están, ya están, ya están, saludos, claro que sí Seguimos con una música para todos ustedes, claro Si es, tenemos una cuñecita para ahí, convertida en guitarras, hace años se escuchó Le vamos a dar una cuña más o menos, suena de esta manera Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te haga reír, que te haga llorar Son cosas del amor, que te muero yo a sus besos Son cosas del amor Son cosas del amor, que te haga reír, que te haga reír, que te haga reír, que te haga reír Si te llorarás, pronto lo olvidarás Son cosas de amor, son cosas de tu edad Soledad en el amor, el día me pasó Si quieres un amor, sincero y escogió Yo soy miedo de ver más Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor, que te vaya bien, que te va a llorar Son cosas del amor, que te vas a llevar tu corazón Son cosas del amor Ya no llores muchachita, no te vas a saber Si quieres un amor, que te vas a dejar una niña, que empiezas a aprender Yo no sé cuesta, esa mañana doblea Yo no lloro al mar, yo no todo el día Son cosas de amor, son cosas de tu edad Soledad en el amor, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien Son cosas del amor, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien, que te vaya bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!